Si no crees que ya te repuse Si no crees que ya te olvidé Esta amiga que anda conmigo Y estás dueña de mi corazón Si tú crees que ando sufriendo Si tú crees que pienso en ti Por el tiempo que estuve contigo La tristeza que siento por ti No lo niego que cuides mi amiga No lo niego que cuides mi amor Pero ahorita te miro solita Y en el mundo solita Sin mí Si no crees que ya no te quiero Si no crees que yo estoy feliz En el mundo que voy yo contento Con la vida viviendo sin ti Si tú crees que ando sueñando Si tú crees que sueño de ti Ya tú sabes que tengo una amiga Y es la dueña de mi corazón No lo niego que cuides mi amiga No lo niego que cuides mi amor Pero ahorita te miro solita Y en el mundo solita Y en el mundo solita Pero ahorita te miro solita Y en el mundo solita sin mí Y un mami Y en el mundo solita Y en el mundo solita Y en el mundo Y en el mundo solita Gracias.